¿Qué? Compartir la publicación o el en vivo, digamos, y poner el hashtag. Mochilas con la mochila. Anda, la mochila se me olvidó. Mochilas con la mochila. Hashtag mochilas con la mochila y ahí van a estar, amiga, ve mandando los primeros saludos. Ahí van a estar marcándonos a nosotros que usted lo compartió y ahí vamos a hacer una rifita para que se lleven las cinco mochilas que les van a dar. ¿Presenta el invitado? Lo presento. Bueno, vámonos con nuestro invitado del día de hoy para que escuchen de una vez su música, amiga. Sí, la verdad, canta muy bien. Ahorita le vamos a platicar un poquito de él ya acá en la entrevista VIP con Federico. Este, vayan poniendo ahí para el segundo set qué canción quiere usted. Ahorita nos van a complacer con unas bonitas melodías. Y ahorita le vamos a preguntar, porque déjeme decirle que la mayoría son de su autoría, así que le vamos a preguntar en qué se inspiró para escribir sus canciones tan romanticonas y tan tristonas. Tiene que haber una inspiración. Todo lo que termine en onas. Bueno, amigos, los dejamos con Federico y ahorita regresamos. No se muevan y recuerden compartir para que se vean en la mochilita. Hoy, disfruta de la música cierreña. La musiquera presenta. A pesar de que va empezando su carrera, poco a poco va formando su destino. Hoy, totalmente en vivo, aquí en La Musajera, Federico Balvanos. Busqué tus caricias en otras manos, tu calor en otro brazo, si eso no me funcionó. Se vale llorar por una mujer. Y yo creo que es lo que te está afectando. A ver cómo le haces, porque a mí me tienes bien enamorado, pero tampoco te voy a estar aguantando a que hagas lo que quieras con mi vida. A ver cómo le haces, si al rato te dejo de querer. A ver cómo le haces, si hay alguien que sí me sepa complacer. Y este es Federico Balvanos y los de la barba. Puro 10 Records. Y ay, 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 cosita. Bueno chicos, cuéntenos un poquito cómo nació esta agrupación, a quién se le ocurrió primero, cuál fue la inspiración para crear Federico Balvanos y los de la barba. Mira pues, yo antes era rapero, empecé a los 10 años, Nati me conoce y ha escuchado canciones de rap. Sí, vamos a improvisar un Fiorita. Después, como a los 13 años, compuse mi primera canción de, o sea, ya este género que es regional. Y se las fui mostrando a mis amigos y a mi familia, conocidos, y me dijeron, no, pues está muy bien. Me dicen, hasta se escucha mejor que el rap. Yo pues me quedé con eso. Seguí haciendo rap y mi canción la fui guardando ahí. Hasta que ya como a los... Hace como 6 meses, llegué ahí con 10 Records. Ahí con... Sí, sigue apoyando hasta ahorita 10 Records al 100. Y luego, este, yo estaba buscando integrantes para mi grupo. Y luego me comentan de Alex primero, lo conocí primero a él. Estuvimos tocando él y yo juntos un tiempo, un mes más o menos, solo, sin bajistas, sin nada. Y luego él me comenta de Glenn, que tenía un amigo bajista. Y luego ya lo integramos al grupo. Y así ya se quedó los barbones, los de la barba, porque pues los dos están... Algo, algo... Sentado fumándome un gallito, reflejando en los buenos tiempos, todo tranquilito. Todo lo que sube también baja, es mejor no meterse con karma. Si me han apoyado, no lo olvido, los traigo conmigo. Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un gallito. Reflejando en los buenos tiempos, todo tranquilito. Aquí a la orden, listo pa'l desorden. Preferí la vida peligrosa entre desde joven. Ganando dinero, poder y respeto. Seguiré chambeando hasta ser jefe mi último deseo. Así nomás. Y échenle barbones. Educación de escuela y de calle, mente reservada sin detalle. ¡Aprecio a San Judas que me cuida, lo traigo conmigo! Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un gallito. Reflejando en los buenos tiempos, todo tranquilito. Aquí a la orden, listo pa'l desorden. Aquí a la orden, listo pa'l desorden. Preferí la vida peligrosa entre desde joven. Ganando dinero, poder y respeto. Seguiré chambeando hasta ser jefe mi último deseo. Así nomás quedó el solecito, esta canción que viene a continuación se llama Soy el Mismo. No se olviden de dar like a las páginas. 10 Records, Federico Galván y los de La Barba. Y a la musicera, claro que sí. Compartan la transmisión. Dice más o menos así. Con el tiempo aprendido a movilizarme, los negocios resultaron favorables. Ni el... Ni el... Ni fama van a cambiarme. Soy el mismo, no más vengo a recordarle. Yayay. Y échale barbones. Puro 10 Records. Con el tiempo aprendido a movilizarme, los negocios resultaron favorables. Ni el dinero ni fama van a cambiarme. Soy el mismo, no más vengo a recordarle. De muy morro me vine para Laredo, Tamaulipas a un ladito de Coahuila. La frontera viene marcando mi historia. Y a mi viejita la recuerdo a todas horas. Cosas valiosas que he aprendido en el camino. Salí del hoyo pero la perrie macizo. Anduve a pata caminando, anduve al hilo. Sin ni un peso se alejaron mis amigos. Compache me ha echado la mano. No creas que se me ha olvidado. Donde quiera lo recuerdo. Aunque el sol te pegue recio en la mirada. Nunca agaches la cabeza ni pa' verte los zapatos. Yayay. Si no más. Y ya está dicho viejo. No soy rico pero si me doy mis gustos. Y al Laredo voy pisteo bien a gusto. Bien derecho la vida me enseño mucho. Yo camino dejando rodar el mundo. Reflexionando un día le dije a mi Diosito. Quita personas que sean falsas del camino. Las amistades son arma de doble filo. Les hace falta que les tapen el hocico. Soy muy tranquilo sin descuidar el trabajo. Lo más valioso son mi madre y mi chamaco. Pa'l calorcito me aviento de vez en cuando. Unas heladas a veces recio despacio. Siempre me mantengo donde ando. Procuro no caer más bajo. Tampoco pelear un puesto. Mejor la llevamos bien calmados. Y un saludo a mis amigos que siempre están a mi lado. Con mi cuero forrarán. El fuste de una montura. Y que lo usará una dama. Y así ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama. Estaré entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo. Y las zancas de una dama. Y échale, compadre. Échale, Glen. Al lomo de un buen caballo. Pa' traer a mi ranchera. Aunque me sienta muy gallo. Me pierdo en unas caderas. A un cuaco nunca le fallo. Y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera. Que con mi cuero forrara. El fuste de una montura. Y que lo usará una dama. Y así ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama. Estaré entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo. Y las zancas de una dama. Y las zancas de una dama. Bueno Federico. Pues muchas gracias chicos. Muchas gracias. Y después de toda la gente. Mándenle sus más sinceros besos. Abrazos. Lo que sea. Y pues recuerden. Que vamos a estar aquí el otro lunes. Muchas gracias a 420 Studio. Por la producción. Y para Poncho. El productor. Que siempre anda por acá con nosotros. No se ve. Pero ahí anda. Trabaja y trabaja atrás. Para el INGE. Para el INGE en sistema. Es nuevo. Ahí te lo presentamos en el otro día. Porque todavía está muy tímido. Como es nuevo. No nos ha echado carro. Sí. No nos ha echado carrilla ni nada. Pero bueno.